Bueno, muchas gracias. A esta hora vamos a conversar y conocer en detalles de un millonario robo que afectó a dependencias del Liceo Politécnico de la Ciudad de Melipilla. Y para conocer los detalles vamos a conversar con el director justamente de este establecimiento, el director Rodolfo Rojas. Director, bueno, me imagino que son pérdidas millonarias y una gran pérdida sobre todo para los alumnos en este caso. Indudable. Lamentablemente, una vez más, hemos sido víctimas de estos delincuentes que vienen a quitarle las oportunidades de aprender a nuestros muchachos. Con mucho esfuerzo llegan estos recursos ministeriales y lamentablemente en esta oportunidad fueron alrededor de 2.500.000 y fracción que se llevaron en máquinas y herramientas que son absolutamente nuevas, no estaban en uso, estaban empaquetadas, que habían llegado durante el mes de febrero y lamentablemente no las tenemos hoy en día. Se presume que habrían participado más de una persona por el volumen que lograron sacar y el peso que ellos representan acá de herramienta. Indudable. Aquí al menos deben haber dos personas, por lo menos. Pero lamentablemente nos vulneraron uno de los espacios que consideramos más seguros y bueno, ya prácticamente no tenemos ese espacio que nosotros pensábamos. Y bueno, tendremos que seguir luchando, tendremos que seguir combatiendo esto y solamente decir que estamos absolutamente desvalidos de justicia, de seguridad. Y eso es lamentable porque estos malandranes los encuentran y quedan libres absolutamente y seguimos a despensa de ellos. Yo lo lamento, pero creo que estamos en un periodo de reforma sin ser alarmistas ni mucho menos, pero hace falta una reforma judicial para poder parar de esta ola de robos que nos está afectando no solamente a nosotros como escuelas, sino que también a los ciudadanos comunes y corrientes. A grande rasgo, ¿cuáles son o qué tipo de herramientas fueron las que sustrajeron? ¿Y para qué sirven? Bueno, son herramientas, máquinas y herramientas manuales. Ya hay sierras circulares, esmeriles angulares, las famosas galletas como se le dice comúnmente, algunos elementos de protección, unas llanas, planas, en fin, no me recuerdo bien cuál es el detalle, pero son alrededor de unas 60 unidades, 60 unidades de distintas piezas o máquinas que iban a utilizar los jóvenes este año y que lamentablemente no las tenemos. Para poder recuperar este tipo de herramientas, que son muy vitales, por supuesto, para seguir estudiando con los jóvenes, ¿cuánto tiempo tienen que pasar? ¿Hay que postular, volver a comprar todo esto? ¿Hay seguros? Desconozco si está los seguros, eso tenemos que verlo con la corporación. Siempre han habido acá en la corporación. Vamos a ver si podemos echar mano a ellos. En cuanto a tener la posibilidad de poderlos recuperar, también es difícil, porque este robo, digamos, es parte de una gran inversión millonaria, de 150 millones que están llegando en máquinas y herramientas, máquinas pesadas y herramientas manuales, que han estado llegando paulatinamente, todavía falta mucho que llegar. A lo mejor estoy dando el aviso. Pero es importante saber que se está invirtiendo en la educación en TP, se está invirtiendo en nuestros jóvenes y nosotros estaremos ya, no verdad, a poder utilizar estos recursos en la medida que no se los lleven. Pero es difícil al corto plazo que venga alguna otra posibilidad, pero estaremos atentos y obviamente como liceo y corporación postularemos a todas esas instancias. Pero tenemos la esperanza de poder recuperar algo o parte de esto. Estamos en algunas indagaciones, se está trabajando con la policía y vamos a ver. Y el llamado a la comunidad que si sabe algún tipo de datos o se están vendiendo o comercializando estos artículos y herramientas, lo pueden dar aviso directamente a cada dinero o a la dirección del establecimiento. Correcto. Si el dato anónimamente, por favor, nos llamen al liceo o a la policía específicamente y nos ayuden, ojalá, a recuperar las cosas. No me interesan las cosas, pero sí me interesan las cosas por ahora. Perfecto, director. Muchas gracias. Que agradece. Adiós. Muy bien. Conversando entonces con el director del liceo politécnico de Melipía, Rodolfo Rojas, en relación a este lamentable y nuevo robo que se llevó a cabo acá en estas dependencias, más de 2 millones de pesos en herramientas. Y el llamado a toda la comunidad a ver si es que se tiene un dato importante, poder proporcionarlo directamente a la dirección de este liceo o directamente a carabineros. Eso es todo desde el liceo politécnico de Melipía.